Lo que veo es que mis reclamos no han surtido efecto. Yo he tenido la banca 13 el día 12 de junio. Cada uno de los bloques sabía qué es lo que estaba solicitando y hasta el momento no sé, no ha pasado nada. Han estado las elecciones en principio, las paso, luego las elecciones de la semana pasada, pero el tema es urgente acá. Ya estamos en noviembre, no han hecho absolutamente nada. Yo he pedido una bajada en la barranca. He pedido que se solucione el tema de que los autos llegan contra la barranca y ya hemos tenido accidentes. O sea, es bien sabido por el gobierno municipal que se han tenido vehículos que han caído a la playa. Entonces, yo como vecina lo único que pido es que se solucionen el tema. O sea, acá vienen muchos turistas. Entonces, tengamos algo para darles también. He pedido cestos de residuos, que lo pongan detrás de mi casa inclusive. Y el recolector no irá hasta allá, pero nosotros lo podemos traer hasta acá si ponen bolsas. Las bolsas que han puesto son pequeñas y lo han puesto en aquel sector. O sea, no veo, no se ha acercado nadie acá. No sé, me siento muy desolada. Y la barranca sigue erosionada, no se hace nada. Yo el juicio que lo tengo ahora en La Plata está en la Cámara para sentencia. En realidad no sé qué es lo que va a suceder. Pero de lo que he pedido al municipio, determinar o ampliar mi casa, tampoco. Usted ha elevado su reclamo desde el municipio hasta Presidencia de la Nación. En toda esa instancia. ¿Otuvo alguna respuesta? No, ninguna. Ninguna. Lo único, en el 2006, cuando inicié un nuevo juicio, directamente vino el ingeniero Coroli y el ingeniero Rizzo, diciéndome que de acuerdo a los juicios, o sea, que yo había iniciado, la orden era poner piedras detrás de mi casa y delante de la casa de mi vecino, que su casa está mucho más cerca del mar. Las piedras están colocadas donde anteriormente, hace algunos años, había una calle, ¿no? Había una calle. ¿Qué pasó con esa calle? La calle se cayó el 21 de febrero de 1999. 1999, fue una noche, cayó, se cayó la calle. Quedó aislada la casa de mi vecino con la nuestra y ahora está la erosión, está siguiendo por el centro. Ustedes lo van a ver, me gustaría que lo filmen, para que realmente se note qué es lo que está sucediendo. Desde el municipio yo no he conseguido nada. No se ha hecho ninguna obra que pueda decir, bueno, se ocupó el municipio. Pedí guardarray o unos bloques de cemento para que los vehículos no lleguen al mar, no se acerquen tanto a la barranca. Acá de noche hay luz, pero igualmente tenemos el mismo problema. La gente se acerca a la barranca y no sé, no tienen miedo, no hacen caso, no sé cómo decirlo. Se llega a caer otro vehículo y llega a haber gente abajo. Menos mal que ese día no había nadie porque como el agua sube alrededor de las 18 horas, entonces el agua estaba muy cercana a las piedras. Entonces no había gente abajo. Sí, la gente se acercó cuando vio caer al auto. Entonces mi pregunta es, ¿qué esperamos? Que haya un accidente, que haya un muerto. Entonces hagamos algo, hagamos algo, porque Camión Norte cada vez está con más gente, con más turistas. Los turistas ya toman los terrenos para estacionar sus vehículos. O sea, acá no tenemos, ahora recién porque han pasado algunos robos y algunas tomas de casas, realmente está pasando el móvil policial. Pero hay momentos en que no pasa el móvil policial, sobre todo en el verano.